Entre ellas, comienza el partido, la final del Masters Cucha 2010, acaba en Goechea, resta del 7 y medio, enorme el resto de paradita perfecta de Oñaz, llega y de qué manera, Sotamano al suelo, vaya carrerón que se ha pegado Juan, eh. Valderán disfrutando entre otros telespectadores, resta de Sotamano, otra vez de Sotamano, una cierta, se la ha entregado, buena por un pelo, a buena. Vaya, vaya que tanto, vaya tanto de Lujo, primero el sopapo anterior ha sido impresionante, por un palmo no ha tocado en el techo, lo cual lo hubiera convertido en falta de Lujo, ese gran pelotazo. Y con los pies en el 7 y cuarto, 7 y medio, la pone a buena, pero claro, luego la ha escondido Juan. Esa dos paredes es espectacular. Espectacular. Espectacular porque yo no sé si hay otro protelí que las hace así. Pero fíjate que tiene riesgo eso, eh, porque claro, golpeando para izquierda a esa altura, se te puede ir a las sillas. Y más con el golpe que tiene Juan, pero... Se queda atrás, vengo Echea, ahora ahí arrancado tarde, pero llega, dos paredes, tanto de Lujo, 4-0. Pero, que es lo que ha logrado al final, porque ha podido entrar Sotamano, pero en una posición muy incómoda ya Oñat. Ha ido, sí, tal, pero Juan, bueno, está muy rápido y vamos, son pelo. Este es el segundo pelotazo a voto de Oñat. Vengo Echea, sexto. Buen saque, se adelanta Juan, consigue poner la pelota en el verde. Dejada muy alta. Se ha liado ahí Oñat. La pelota ha salido casi al 3. Sin casi. Ahora está otra vez, luchando como gato, panza arriba. Dejada con efecto, se cae, pero no ha engañado a Irujo. Y anda un poco liado Oñat. 5-1. Sí, anda un poco. Pablo Lecumberri, de Raúl, iba mucho y me encantaba. Es un deporte que me ha gustado mucho, siempre. Me decía también que le gusta el ambiente que hay hoy, aunque le parece que es demasiado favorito para la gente de Juan Irujo, ¿no? Bueno, parece que sí, y según me han dicho, las semifinales las ganó. El de la calle San Agustín. Luego ha corregido, porque para Calderón y para mí, Rubén, para ti no, pero para nosotros el de Huarto es muy reciente. Ahí va, dos botes. Casi llega. Qué car... Saca, vengo Echea, Alancho. Irujo, falla de derecha. Yo creo que le ha venido bien a Juan. Saca Alancho y tanto. Cinco iguales, otro tanto de saque. Va cayendo y... Uf, qué suele pasar él. Buen saque a pared. Irujo, enorme el resto. Tiene que ir a bote. Gran resto. Cuídate al seis. Gran resto. Irujo, seis y medio. Buen derechazo a buscar el sotamano. También Irujo. Otra vez Oñat. Irujo. Vengo Echea, mala pelota. La aguanta como puede. Parada adentro. Llega Vengo Echea. Golpea... Vengo Echea. Buena. Sotamano de Oñat. Alancho queriendo. Queriendo. Seis, cinco. Aquí ha sacado de gancho de izquierda una pelota complicada y además no la ha dejado tan cerca del frontis. Y después el sotamano con dejada al ancho. Así. Buen saque. Va a parar la de aire. Paradita. Perfecta. Siete, cinco. Bueno, cada vez que le toca salir, pues va encantado. Un poquito fuera de lo que son los circuitos habituales. De aficionados. Bueno, de juvenil. Jugó en Almería. Que no ha vuelto por allí. No sé si has tenido oportunidad de jugar tú por esas tierras. Seguramente también a aficionados tú, ¿no? Yo he jugado en aficionados y en profesionales también. Junto a Nagor Elasa y Julián Retegui. Jugamos un... Vengador. Vengador, sí. Paradita. Y otro tanto más para Oñat. Enredarle y por ahora lo está haciendo muy bien. Ocho, cinco. Gana Vengo Echea sexto a Juan Martínez de Irujo. 59 pelotazos en total. Vengo Echea que, bueno, ya va normalizando un poco sus números. Ya ha golpeado 14 veces a bote. Aunque sigue teniendo un número superior de golpeos al aire. 17. Este es capaz de ganar un día un partido mano a mano dándole más veces al aire. Saca Alancho, buen saque. Tanto de saque. Muy difícil. Ahí está, se queda atrás. Saca ahora con pared. Resta, no resta. 10-5. Saca otra vez Alancho. Tiene sitio de lujo. Buen resto de Juan. Ahí quería pararla. Y le mira. Y va ganando 5-1. Y se ha encontrado perdiendo. 6-10. Hay que mal vas. Aguanta Oñat como puede. Yo creo que le ha dado con el reloj, ¿no? Sí. Ahora de Sotamano. Posiblemente muy buen Sotamano. Bolea larga. Bolea de Oñat. Oportunidad para Irujo. Que golpea magníficamente. Aguanta. Vengo Echea sexto. Irujo, dos paredes. Llega, llega. Llega Oñat. Y abajo la dejada. 7-10. Ahora 7-10. Alancho. Están utilizando el arma parecida. Ahí ambos. Ahí va. Que ves a Gain. Y no puede ser. Casi lo logra, ¿eh? 8-10. Qué golpeo. Impresionante. Impresionante. Da mucho poder ahí a pie parado. Como lo hace. Mira, mira, mira. Mira cómo sale la pelota. Impresionante. Es cierto que tiene salida la pelota, pero hay que darle para que salga así, ¿eh? No, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Si no le das. Hay que darle. Corre para adelante. Resta de Sotamano. Y error de Irujo. Recupera el saque. Ahora vengo. Echea. 11-8. La brilla corta. Bota en el 4. Tal como manda el reglamento para este tipo de competición. Gancho. Gancho. Bueno, bueno, de verdad. Bueno, bueno, de verdad. Fija. De categoría. El resto. Y el remate, sobre todo. Fíjate qué velocidad esa volea. Y a pesar de que corre rápido, se le estaba escapando la pelota, porque es que la ha enganchado de maravilla, ¿eh? 12-8. Saca Bengoetxea. Saque largo. Desde el 9 Irujo. Se va a meter debajo Bengoetxea. Paradita. Perfecta. 13-8. Poe, gracias primero a un resto soberbio con la derecha. Vamos a ver qué sucede ahora. De momento está en el 8 Juan. Se lanza a restar de aire. Le cruza mucho. Bien de aire. Espera bote Oñaz por la pared. Se ha equivocado. Y se equivoca más Irujo. Ahí Juan. Acá Oñaz. Vuelve a correr. De izquierda. Falta. Yo creo que ha sido falta. Sí, sí, sí. Le ha costado un poco levantar. Hablando en inglés. Ahí va. Ahí está la falta. Sí, sí, ha sido clarísima. Sí, ha sido clara. Sí, gracias compañeros. Ahí está. Perfecto. Pero qué gancho, madre mía. Rap en carrera, como dice. Qué velocidad, ¿eh? Ya le había pasado a Oñaz. No tenía nada que hacer. Al ancho otra vez. Y tanto. Dieciséis, ocho. Le está volviendo loco con el saque. Pero ahí Juan. Atrás ahora Juan. Saca con pared. Pero bastante largo. Hasta el nueve. Buen resto de Juan. Se mete debajo Oñaz. Paradita. No puede llegar ni en moto. Diez. Pues ya son seis tantos los logrados con el disparo inicial. Y sobre todo son ya nueve los tantos que han logrado. Le cruza mucho. Le cruza mucho. Y fuera. Dieciocho. Ocho. A pesar de todo, fíjate. De su medicina unos a otros, ¿no? Saque largo desde el diez. Buen resto de Irujo. Va a ir de aire. Paradita otra vez. Perfecta de Bengo Echea. Diez. De los que ha perdido Oñaz. Oñaz está jugando muy bien. Muy metido. Muy bien. Con las ideas muy claras. Y además, como algunas de las cosas complicadas las ha hecho muy bien, se ha venido para arriba. Sí, sí. Se ha venido para arriba. Eso que ha empezado un poquito revuelto al principio, ¿eh? Sí. Juan le ha metido un poquito ritmo en algún tanto y ha dicho, bueno, aquí hay mucho tomate. Pero él ha seguido a lo suyo y, oye, lo está haciendo francamente bien. Juan es el que se le sigue viendo un poco bloqueado. Pero bueno, a ver. Bolea. Bengo Echea, pared. Quiere abrir de zurda a Juan. Dejada con efecto. Se cae la pelota. Ahí es letal Bengo Echea. Ahí es. Décimas, milésimas de segundo. Es que la pelota ahí hace un efecto cuando toca la parte izquierda hacia abajo increíble. 101 pelotazos a buena. Bolea de Irujo. Paradita. Llega. Llega también. Bengo Echea. Aquí viene Irujo. Bengo Echea sexto. Golpea metiendo cintura. Irujo. Bien. Sigue el tanto, amigos. Insiste atrás Oñaz. Irujo. Irujo. Entre estos dos grandes deportistas y amigos que son Irujo y Bengo Echea. Está feliz Oñaz. Y está disgustado, Juan, como tiene que ser. Porque un deportista lo que quiere hacer es ganar. Y un pelotar y llegar a 22. Pues sí. Pues sí. Es el título, ¿eh, Oñaz? Sí, la verdad es que estoy feliz, ¿no? Mi reto era ganarle a Juan y lo he conseguido, ¿no? Y la verdad es que estoy más contento imposible. En los últimos años en el manomanista absoluto te habías enfrentado dos veces a él. Las dos te habían ganado, bueno, con cierta facilidad, digamos. Pero hoy venías con la lección aprendida. Hoy había que sacar largo o sacar bien, por lo menos, y buscar el tanto. Sí, yo sabía que no le podía dejar jugar, ¿no? Si le dejas jugar, él es el que hace. Te hace el tanto, te marca el ritmo todo, ¿no? Yo sabía que tenía que variar el juego. Y luego me ha salido todo bien, ¿no? Para ganarle algo a Juan Benzioso hecho, pues te tiene que salir todo bien. Y la verdad es que estoy feliz del todo. La diferencia ha sido espectacular. 14 tantos, ha remontado del 5-1 que iba él ganando. Esto te dará muchísima fuerza de cara a las próximas competiciones. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Este torneo era contento y, bueno, ahora empezaremos el campeonato de parejas. Pero, bueno, disfrutar de este partido que para mí era muy importante. Venga, recoger el premio. Enhorabuena, Oñaz. Mira uno que había tenido suerte esto. 28 minutos y 2 segundos. 114 pelotazos, la buena. Un tanto de saque para Juan. 7 para Oñaz. Y el resultado final. 8, Irujo. 22, vengo. Ganar a Juan Martínez de Irujo es algo muy grande y para él, pues bueno, es algo muy importante. Ahí está Miguel Ángel Pozueta, presidente de la Federación Navarra, entregando el trofeo, el cuchón, a Irujo. Y ahí está Carlos Ruiz, que es el director del área social y de comunicación de la cucha, entregando el trofeo a Oñaz. Vengo, Echea. Ahí están con los trofeos. Y también, lógicamente, recibirán el premio metálico que corresponde a este campeonato tan especial. La diferencia, porque los últimos partidos te habíamos visto, con Barriola 10-2, el otro día 7-0 y siempre remontando. Como digo siempre, no es como empieza, ¿no?, sino como acaba. Y ahí, mira, Oñaz ha sido completamente superior a mí. Ahí se ha reflejado el marcador y no ha podido hacer nada, ¿no? Con el saque, pues, no le he sabido quitar el remate. Y cuando iba a buscar al aire, pues, me la cruzaba o me echaba al ancho y sin confianza, ¿no? Pero hay que afilitarlo, Oñaz, porque ha sido mejor que yo y punto. Es un material, Juan, complicado para jugar al mano a mano este, porque se ve que enseguida, como te hagan un buen saque, a vuelta de saque se acaba el tanto. Lo más inmaterial es que no le metía yo en la mano y que no cogía altura, ¿no? Y luego, aparte, Oñaz, la arena para muchas veces el 3, ¿no? Ahí, hoy ha tenido la fortuna de su lado, es un artista. Y, mira, me las ha clavado al Choco, pues, y no podía hacer nada. ¿Y esto sigue? Esto, esto, por suerte, por desgracia, esto sigue, ¿no? No hay descanso y ahora, ya la sé, el sábado que viene empezamos ya el campeonato de parejas. Y, bueno, habrá que aguantar. Venga, suerte. Gracias, Juan.